Ayer fue una noche sumamente triste, difícil de contártelo estando entero, estoy desarmado. Somos un grupo de gente que trabajamos en el área social, un fin de lucro, todos se honoren, y quisimos hacer el sueño de tener nuestras camisetas, nuestras remeras, nuestros pantalones, y en el día de ayer alguien tuvo la mala determinación de llevarse los pantalones de los niños y unas remeras que habíamos hecho como para tener la gente del club, la comisión, y para vender algunas, que dicho sea de paso, todavía no las pagamos, porque el muchacho de la textil, Juan Lozano, nos dio las remeras para que después se las pagáramos. O sea, fue una cosa terrible, porque destruyeron un auto que es uno de los chicos que con mucho esfuerzo viene a colaborar con nosotros, se llevaron mercadería de una camioneta que estaba ahí al costado, que es la mercadería que nosotros compramos para el kiosquito, para los chicos, y se llevaron una moto de uno de los chicos que comparte con nosotros que le ha costado horrores por una cuestión de que su capacidad no da para que tenga trabajos importantes y le cuesta ganarse el dinero. A cualquiera le sucedería. Son 30 pantalones que son para chicos, son aproximadamente 50 remeras que tienen el logo de Pitbull, el mismo logo en gris, y los pantalones son idénticos a este, no lo van a poder usar en ningún lado. Tengo dos mensajes. Uno, de la agonía que están causando en mi vida, que tengan un poquito de compasión. Y lo otro es que si por favor ellos quieren dejarlo acá en la cancha, que lo dejen. Sí, solamente eso. Porque nos ha costado horrores, horrores. No lo puedo decir de otra manera porque estoy quebrado, estoy indignado. Y si yo tuviese que tomar una determinación, no sería la mejor. Entonces les voy a pedir que se pongan una mano en el corazón y los traigan. Traigan la ropa y la dejen. O la dejen en la casa de alguien que sepa quiénes son los Pitbull. Pitbull, si quieren, los invito a compartir. A esos que se equivocaron, los invito a compartir. Este deporte que les va a dar la posibilidad de ser mejores personas. Los invito, que vengan. Y yo los voy a entender.